Esta noche aquí en King of Black Academy ¿Cuántas gente son los que le dan la gracia a Dios por el día a día? ¿Cuántos son? Usted no le da la gracia a Dios por eso es que usted no progresa El que no le da la gracia a Dios no tiene ni 5 dólares en un bolsillo ahora mismo Pero, vamos a seguir con este tema que nosotros lo metimos aquí en Paraguay a terror Y por eso es verdad que quiero hoy en día Hacer óperes, pegarle el cuerpo, el guardio con él, el cuerpo Son como que aquí dice así ¡Vale! ¡Gracias!